Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día vimos un excelente fertilizante líquido para el crecimiento de nuestras plantas, para que sean gigantes y maravillosas. Pero llegado, bueno ya el mes que vamos a entrar en junio, pues por ejemplo en la zona de aquí de España, en la zona donde estamos que vamos a entrar en el verano, pues eso con la llegada del verano, digamos que empieza un poquito la floración, por ejemplo en la prima y en muchas otras plantas, a la que empieza a cortarse hasta el día del verano y tres días más el solsticio, sabéis que van creciendo los días, por la mañana amanece un poquito antes y por la noche, por la tarde, pues se hace un poquito más tarde de noche. Entonces, de que llega el verano, hay tres días en los que los días y las noches no se mueven, son iguales, no van creciendo ni decreciendo, y a partir de San Juan, del día 24 de junio, empiezan a achicarse, al igual que hasta el 21 de junio, crecían, a partir del 24 empiezan a ir bajando, va haciéndose de noche un poquito antes y va saliendo el sol un poquito después. Ya digo, de que llegan esos momentos, pues nuestras plantas, por ejemplo la prima, necesitan un poquito cambio en nuestros fertilizantes, en su alimento. Necesitan otro tipo de, digamos, comida. El otro día os hablé que uno de los indispensables para el crecimiento es el nitrógeno. Por ejemplo, os mostré el purín de ortiga y alguna cosa más de la que os hablé. De que llega la floración, el nitrógeno pasa a ser, digamos, también importante, pero menos importante. Si vuestra tierra está enriquecida, como menciono en los vídeos y demás, y tiene, digamos, en sustrato una cantidad importante de nitrógeno, materia orgánica y demás, pues en realidad, quizás para la floración, con aportarle un poquito de purín de ortiga, un poquito de estiércol, le podemos ir aportando un poquito de nitrógeno. Luego a ver si hago un vídeo sobre el estiércol. Tengo ganas de hacer un vídeo sobre el estiércol, los beneficios que tiene, cómo aplicarlo, según en qué época y demás. Ya digo que vamos a ver un excelente fertilizante líquido para floración. Ahora, nuestras plantas van a querer tener más cantidad, por ejemplo, de fórforo, van a querer más potasio y sobre todo van a querer bastante más magnesio, que era un elemento, bueno, ya digo, un alimento que necesitaba, pero en unas proporciones un poco más bajas y en la floración, pues necesita, ya digo, más cantidad de fórforo, de potasio y de magnesio y menos de nitrógeno. Entonces vamos a ver aquí unos elementos que la mayoría seguro que tenéis en la cocina y simplemente con hacer unas infusiones lo podéis cocer un poquito, siempre a fuego muy lento, de que hagáis este tipo de cosas siempre a fuego muy lento. O sea, un poquito más que empiece a hervir, que se ponga el agua a cien, ciento y pocos grados, más que suficiente. Que lo queréis tener un poquito más para que eso, extraiga un poco más de las estas, como los elementos que os voy a decir hoy. Son elementos molidos, no necesitáis ni siquiera eso, simplemente con eso, con darle un hervor y dejarla que repose, que eso, extraiga esa sustancia un poco más el agua y luego lo podéis poner, ya os digo, para un par de litros, una botella de dos litros de este fertilizante. Vamos a poner una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela, una cucharada de pimentón, da igual que sea de pimentón picante, de agridulce, de dulce, o sea, la variedad que queráis de pimentón, pimiento molido, os va a valer si es de cayena, si es de, o sea, de cualquier pimiento, y le vamos a poner dos cucharadas de clavo de olor, porque el magnesio se encuentra escasamente o casi cero en estos tres elementos. Pero, sin embargo, el clavo de olor es una fuente, digamos, muy valiosa. O sea, el magnesio se encuentra en gran cantidad en el clavo de olor. Entonces, con estos cuatro elementos, una cocción, una infusión, como queráis, según esa botella de dos litros, pues le podéis echar eso, un chorreoncito, casi de, imponiéndole poquito al agua de riego, a la regadera, si tenéis una regadera, por ejemplo, le echáis un buen chorreón, una regadera de cuatro o cinco litros, le podéis echar perfectamente medio litro. Y todos los días, aunque descanséis de vez en cuando, un día o dos, o cambiéis a otro de los muchos abonos, fertilizantes y demás que hay en el canal. Pero ya digo, este es facilito, se disuelve rápido, con una, eso, una poca infusión. Mirad, si os digo, estos elementos los podéis poner ahora que, por ejemplo, si es para la floración es porque estáis donde está el verano. Entonces, cogéis estos elementos, ponéis una cacerola, por ejemplo, al solecito todo el día y le echáis los elementos estos y sola se va a hacer. Y por la tarde de que eso le añadáis agua para que se enfríe y con ese agua ya podéis regar. O sea, el solecito en una cacerola bien tapada o un recipiente metálico como sea que coja, ¿eh? Se os va a hacer prácticamente solo, prácticamente no, se os va a hacer. Bueno, pues recordaros que eso, que hace poco que en Mata Capeta Música hemos subido el primer videoclip, ese hilo que nos une, la primera canción del álbum, ese hilo que nos une. Estáis todos y todas y todos invitados, ahí lo tenéis, hay muchos ensayos de algunas cancioncillas y, ya digo, un videoclip oficial, no sé cuándo subiremos el segundo, no sé si el fin de semana este que entra o el próximo, hago lo que puedo, ya digo, ahí lo tenéis, Mata Capeta Música, aquí Mata Capeta, ya sabéis, remedios, cultivos, la prima, filosofía, algo de misterio, eso, el cosmos, la mente, el alma, los sueños, la mitología, en fin, un poquito de todo, unas veces más científico y otras un poco más eso, pues, para dar apuntillos, para abrir un poquito las perspectivas, los conceptos y demás. Y, bueno, muchachos, yo creo que ya no nos vamos a liar más y lo que siempre os digo, pues, que somos uno y que soy otro tú. ¡Gracias!